Pues habría que analizarlo, yo no tengo noticias de la propuesta, pero si no policía, sí tiene que haber una vigilancia por parte de Conagua y también de la autoridad estatal en lo que pueda corresponderle a efecto de evitar abusos, como los que están ocurriendo ahorita en Nuevo León, que está denunciando el gobernador prácticamente un robo de agua indiscriminado. Ese es un fenómeno nacional y en Chihuahua yo creo que tenemos que poner especial atención con las autoridades de Conagua, Junta de Aguas, etc. Aquí se toman todos los días por parte de la Junta. A mí me han informado de que hay robos, etc. de agua y se aplican sanciones, etc. todos los días. Es algo muy común por parte de la Junta. Y no solo en la capital, en muchas zonas. Y se imponen sanciones durísimas a quienes acaparan el agua o utilizan el agua sin medidores, etc.